No solo el Papu y Gasperini, pero hoy también veremos las más importantes peleas entre futbolistas y entrenadores en Italia, aquí en la Biblia del Calcio. Bueno, hoy me ven a mí porque no encontré muchas imágenes de algunos casos, pero una que otra sí la van a ver y hay que ver si ese formato les gusta más. Empezamos ahora con la primera gran pelea, o sea, entre Saki y Van Basten. Al final de la 90-91, el gran Milan de Saki no logró ganar nada y aquí empezaron los primeros desacuerdos. Bueno, el episodio que hizo estallar todo fue cuando Van Basten le preguntó a Saki por qué me tratas como los demás. Esto, bueno, hizo enfurecer a Saki porque él siempre fue un técnico que privilegió siempre el colectivo antes de lo individual. Se sintió traicionado de su mejor jugador y también Van Basten le pidió menos rigor y disciplina, cosas que para Saki, bueno, eran fundamentales. Ya la convivencia prácticamente era imposible y fueron cada uno por su cuenta donde el presidente Berlusconi a decirle o yo o él. Al final, Berlusconi, bueno, decidió quedarse con Van Basten y Saki se fue a entrenar la selección italiana. Otro episodio más que pelea que siempre vio protagonista a Saki fue con Roberto Baggio. En el Mundial del 94 en el partido contra Noruega, bueno, fue expulsado el arquero Paliuca y Saki tuvo que sacar a un jugador para el arquero Marquez Yanni. E increíblemente sí fue propio Baggio aquel jugador. Bueno, era el mejor futbolista de la época. Y Baggio no lo podía creer y dijo la famosa frase, cueste mato, o sea, este está loco. Como les dije, Saki siempre privilegió el colectivo antes de lo individual, aunque sí, esta vez Saki tuvo razón porque Italia ganó aquel partido por 1-0 gracias al gol de otro Baggio, Dino Baggio. Pero sin duda, la pelea más famosa de Baggio fue contra Lippi. En la 99-2000, los dos coincidieron en el Inter y lo que voy a decir, Baggio lo dijo en su autobiografía, no me invento nada. Ante todo, dijo que, bueno, Lippi le prohibió comer picante en sus ensaladas y esto, bueno, no parece tan relevante. Pero hubo otro episodio que fue aún más grave, o sea, en un amistoso Baggio hizo una jugada, o sea, un pase de 40 metros para Panucci que luego finalizó Bieri. Al final de aquella acción, los dos aplaudieron la jugada de Baggio y Lippi dijo, bueno, muy serio, que cosas aplauden, no estamos en un teatro, déjense de cosas y trabajen. También hubo aún algo que de veras, bueno, fue la ruptura definitiva, o sea, cuando Lippi le pregunta a Baggio si le puede hacer de espía porque teme que algunos jugadores, bueno, no juegan bien porque no tienen tanta simpatía para el técnico. Bueno, Baggio se rehusó y de ahí empezó esta gran enemistad y por eso en aquella temporada, bueno, aparte que el Inter jugó mal, Baggio estuvo muchas veces en el banquillo y bueno, al final de aquella temporada también se fue el Inter. Lippi se quedó, pero bueno, cuando empezó la siguiente temporada también se fue él luego de la primera jornada. Pero Lippi en aquella temporada tuvo otro enemigo y una gran pelea con Christian Panucci. Bueno, hay dos versiones de lo que pasó con el jugador y ahora se las cuento. La primera dice que siempre en el partido contra el Bari, bueno, él se calentó por todo el partido y por una incomprensión no jugó, faltando, bueno, pocos minutos para que acabe el partido. La segunda versión dice que, bueno, Panucci estuvo muy enfadado porque Lippi no lo utilizó desde el principio. Y cuando, bueno, tuvo que entrar el futbolista simplemente le contestó al técnico yo no entro y bueno, por eso Lippi decidió de excluirlo por toda la temporada y por eso Panucci se perdió el campeonato europeo del año 2000. Otro enfrentamiento famoso fue entre Benítez y Materazzi en la 2010-2011 cuando el técnico español llegó al Inter luego del triplete de Mourinho, quiso borrar todo tipo de rastro que dejó el portugués y esto no fue una buena idea ya que Materazzi que lo estimaba mucho. Bueno, se enfadó mucho, especialmente luego de un episodio cuando Benítez, bueno, decidió de hacer romper su foto con Mourinho y también otra con Lippi en su armario. Hay que decir que también, bueno, un poco todo el equipo en general no fue tan disponible con Benítez y aquí ambas partes se equivocaron. Obviamente Materazzi en aquellos pocos meses que Benítez fue técnico, bueno, no jugó para nada y no estuvo ni en el banquillo. Aunque si todo esto acabó muy rápido porque en diciembre del 2010, luego que el Inter ganó el Mundial de Clubes, Benítez dejó el equipo. Pero sin duda la pelea que dio vueltas al mundo fue aquella entre De Llorosi y Jaich. A finales de la 2011-2012, De Llorosi en un partido sustituye al Serbio y el jugador bueno no toma bien aquella decisión y por eso mientras se sienta en el banquillo insulta el técnico diciéndole algo sobre su madre. El técnico por eso se le fue encima y tuvieron que llegar otros futbolistas de la Fiore y también asistentes suyos para separarlos porque de veras lo estaba agarrando a puñetazos. El episodio fue tan grave que la Fiorentina a finales de aquella temporada de veras decidió despedir el técnico y por los partidos que quedaban el jugador serbio fue suspendido. Otra famosa pelea fue aquella entre Spalletti y Totti en la 2015-2016 luego de un partido Roma-Atalanta 3-3. Totti empató justamente aquel partido y Spalletti minimizó el gol del capitán diciendo que fue mérito del equipo y luego en el vestuario Spalletti estaba furioso y dijo a todo el equipo que si no se habían cansado de no ganar nada por mucho tiempo. Totti se puso bravo y Spalletti le dijo ya basta tú me cansaste yo te prohibí jugar a las cartas hasta las 2 con tus compañeros en sus cuartos. Totti cuenta en su autobiografía que estuvo cara a cara con Spalletti y si no hubiera sido por 4 compañeros suyos no sabe que cosa hubiera pasado y por eso Totti acusó a Spalletti de su muy mal final de carrera. Otra pelea muy famosa fue aquella entre Allegri y Bonucci. En la 2016-2017 durante el partido Juventus-Palermo hubo un intercambio de palabras entre ambos para nada tierno y por eso Allegri decidió de excluir a sorpresa Bonucci del partido contra el Porto para los octavos de Champions League, un partido importante y dijo a la dirigencia que si no aceptaba su decisión él se iba a ir y luego vimos a Bonucci sentado en la tribuna. La relación no fue buena para nada entre ambos y por eso al final de aquella temporada Bonucci se marchó al Milan. Volviendo a la selección tenemos también la pelea entre Ventura y Pelé. En el partido Italia-España para Rusia 2018 Ventura decide sustituir a Pelé y le da la mano como hacen obviamente siempre los entrenadores y Pelé rechazó el gesto de su entrenador y Ventura vio muy mal este gesto y por eso decidió de excluirlo para siempre de la selección italiana. Pelé luego dijo que hizo una estupidez pero lamentablemente esto puso fin a su historia con Lazzurri. Y la última pelea famosa antes de la del Papu y Gasperini fue entre Gattuso y Bakayoko. En la 2018-2019 en el partido Milan-Boloña Rino manda a calentar a Bakayoko para que entre por Villa y nota que el francés estaba bueno sin ganas de entrar y por eso al final opta para que entre otro jugador José Mauri. Esto bueno no le gustó para nada a Bakayoko que mandó literalmente al diablo a Gattuso y Gattuso todos sabemos cómo es y le dijo simplemente nos vemos después al final del partido aunque sí todos sabemos que ahora los dos están en el Napoli y fue justamente Gattuso que pidió Bakayoko. Y bueno chicos hasta aquí este vídeo no quise hablar sobre la pelea entre el Papu y Gasperini porque ya se habló mucho y quise traer otro contenido más original. Si te gustó deja tu like porque de veras me apoyarías muchísimo. Quiero saber acá abajo en los comentarios según tu opinión cuál fue la pelea más polémica de las que te conté. También puede ser la del Papu y Gasperini o otra que seguramente no dije porque si no eran demasiadas. Suscríbete a este canal porque como estás viendo el contenido está cada vez mejor. También te dejo acá abajo mis redes sociales Facebook e Instagram así también me puedes seguir ahí. Una cosa chicos quiero que me digan si está bien que salga más yo en la cámara como hoy o ponga más fotos o haga un poco uno o un poco el otro. Y ahora sí chicos me despido y nos vemos a la próxima. Chao. Adiós.